Sí, estamos por finalizar una semana de pruebas médicas, de pruebas kinesiológicas y bueno, obviamente un trabajo intenso de pretemporada. Obviamente felices de volver a las andadas, de volver a entrenar, de volver a una ilusión de hacer un buen campeonato y bueno, creo que la única herramienta y la única manera es con trabajo y con esfuerzo. Regreso, obviamente, renovado, obviamente con esas ganas de poder hacer buenas cosas. Obviamente el torneo pasado queda en el pasado, cosas que vamos a aprender, que aprendimos, cosas buenas, cosas malas, pero bueno, al final de cuentas, pues bueno, ya con una ilusión nueva, con nuevos objetivos y bueno, a trabajar para poder cumplirlos. Todos con esas ganas de poder hacer las cosas bien, de quitarnos un poquito lo que se vivió, las malas etapas que pudimos tener y bueno, yo los veo a todos entrenando a full para poder estar en el máximo nivel, en el prime, como se dice, y bueno, muy contentos de estar de nuevo atrás. Sí, muchos partidos, muchos partidos que tenemos en puerta y bueno, hay que hacer una preparación física importante, obviamente mentalmente también estar fuertes, pues para poder tomar estos retos de la mejor manera y bueno, tener a Santos en lo más alto. No, por supuesto que cuando recibí la llamada otra vez, pues muy contento, de poder estar otra vez en la selección, el poder luchar por estar ahí en la portería a nivel nacional y bueno, pues también hay consentimientos encontrados, ¿no? Como lo comentas, llevo una semana y me voy bastante tiempo, pero bueno, no dudo que aquí todos los profesionales y los grandes jugadores que tenemos van a hacer una gran pretemporada para llegar de mejor manera tanto al torneo como a la Leeds Cup. Sí, como lo comentas, unos partidos amistosos tanto en México como en Mazatlán, bueno, en San Diego también que se juega contra Camerún y bueno, vienen los partidos obviamente ya oficiales que son la semifinal con Estados Unidos en Las Vegas, en The Nations League, obviamente buscar ese pase a la final y tener a México en lo más alto. Y después vienen otros compromisos también interesantes, ¿no? Como lo es la Copa Oro, obviamente que voy con esa ilusión de poder ganarme un lugar para poder estar en un torneo tan importante a nivel CONCACAF como lo es la Copa Oro y bueno, pues bueno, te digo, muy contento y muy feliz de poder estar compitiendo contra grandes arqueros a nivel nacional. ¿Seleccionan este verano? Sí, por supuesto, por supuesto. Ese es el primer objetivo que tenemos como seleccionados nacionales, ¿no? El poder tener un trofeo oficial, este, viene la Nations League, viene la Copa Oro, entonces mi intención, por supuesto, es ir, este, aportar mi liderazgo, aportar mi trabajo y por supuesto que cuando me toque estar en el campo, hacerlo de la mejor manera para poder levantar esos trofeos. Sí, bueno, creo que es importante fijar objetivos, como lo comentabas, hace años yo creo que ni veíamos cerca eso de la selección, lo llegué a mencionar inclusive cuando estábamos de segundo arquero, o sea, que ni siquiera tenía participación, entonces, bueno, pues me deja una enseñanza muy grande, ¿no? Que es fijar esos objetivos al momento de cumplirlos, pues bueno, tacharlos para poner otro, entonces, sí, como lo comentas, ya se cumplió ese objetivo de estar en selección, hoy tengo que buscar una regularidad de llamados y por supuesto buscar esos trofeos que sin duda pues te dan, te dan ese currículum importante y por supuesto que es una alegría el poder ser campeón en cualquier tipo de escenario. Gracias.